Venus tiene características muy similares a la Tierra, tienen prácticamente el mismo tamaño y se cree que hace millones de años el planeta tenía océanos y era habitable, pero ahora las condiciones son completamente diferentes, las temperaturas son tan calientes que podrían fundir el plomo. Es un planeta que se llama infernal, se podría decir, es mucho más caliente que el nuestro, tiene efecto invernadero fuera de control, tiene 500 grados centígrados, tiene la rota inversamente de nuestro planeta. Los científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, quieren saber si teniendo en cuenta que Venus y la Tierra son planetas casi gemelos, el globo terráqueo podría acabar igual, un lugar inhabitable debido a las altas temperaturas. Lo vamos viendo lentamente cómo las temperaturas crecen en nuestro planeta. Una de las cosas que aprende con Venus, con lo que hemos aprendido con la limitada información que tenemos del planeta, es que cuando hay un momento de bifurcación en la evolución del planeta, donde hay un momento de inflexión, donde el efecto invernadero se va fuera de control. Determinar qué pasó en Venus es uno de los objetivos de la misión Da Vinci, que lanzará la NASA en 2029. Los científicos e ingenieros están diseñando un sistema para penetrar la atmósfera muy espesa y tóxica y recopilar información sobre el planeta. Como tenemos una vida de exploración más pequeña, indica que uno tiene que tomar datos y mandarlos inmediatamente a la Tierra y tiene que soportar las temperaturas. La idea de esta misión es viajar en el tiempo y comprobar si efectivamente se cumplen con las hipótesis de los científicos. Antonio Belchipo de América, Miami.